¡Hey, hey, hey, acasillas! I'm Teacher Jonathan from TEDU y tenemos un curso vocacional fuera de este mundo. Así es, fuera de este mundo. Si tienes un hijo o una hija entre los 5 y 11 años de edad, este curso es para ti. $150,000, $150,000 del 1 de diciembre a 15 de diciembre, 4 horas diarias de 8 de la mañana a 12 del día. Esto quiere decir que van a aprender inglés, van a tener actividades artísticas, van a tener movie time y muchas otras actividades. No te lo pierdas. ¡Escríbanos ahora mismo! Estamos aquí para que pasen un curso vocacional fuera de este mundo.